Quienes a compartir el tema de sexo, poder y dinero. Compañeros, muy buenas noches. Yo soy Magali, yo soy una enferma emocional y soy codependiente. Quiero agradecerles la oportunidad de estar esta noche en su casa y felicitarlos por este segundo aniversario. No es una tarea fácil arribar a un año más y sobre todo no es fácil el servicio que se está haciendo. Yo de verdad los felicito. El tema que ustedes me dan esta noche es sexo, poder y dinero. Y vamos a hablar lo que significa para una codependiente estas tres áreas de nuestra vida. Fíjense que yo siempre he dicho que las mujeres codependientes como yo somos estas mujeres que nos vemos altamente atraídas por chingaderas como estas. Somos estas mujeres que vamos con el detecta pendejos prendido. Somos estas mujeres que nos encantan los cabrones que hay que salvar, rescatar, cuidar, proteger, amar mucho y convertirnos en sus porristas personales. Somos estas mujeres que somos capaces de curarle amor eterno a una chingadera de estas que desde el primer minuto en que lo conoces sabes que es un güey que su mayor éxito en la vida va a ser coordinar una junta al pendejo. Nosotras somos estas mujeres que vamos con la vida, güey. Viento, güey, a quien tenemos que salvar, que nuestra estima, que nuestra reputación y nuestro valor propio depende de las personas que podamos salvar. Por eso nos laten así gatitos atropellados, güey. Por eso nos gustan de estos cabrones que conoces sin tragar pero que luego ya te exigen tres comidas al día, güey. De estos güeyes que, mira, por Dios, güey, antes no tragaban pero hoy ya toman lechita deslactosada porque la entera les hace daño. Estos hombres, güey, que desde que los conoces, güey, o sea, desde que los ves altos, mamados, tatuajes incompletos, los pendejos, güey, sabes que es un güey que no puede y no tiene nada que ofrecerte. Yo luego les digo, o sea, es pinche locura creer que un cabrón que compra cigarros sueltos te va a poder mantener, que es que un güey de estos que se venden a través de la lástima va a poder ofrecerte familia. Estos putos, mira, son pero expertos los malditos en venderse a través de la lástima. No estamos oyendo que pobrecito que creció en una casa de láminas de asbesto, que mamá llovía más adentro que afuera, que pinche Santo Clos no le trajo su puta bicicleta vagabundo y está traumado, que le trajeron puros luchadores con rebaba al pendejo y que por eso yo ya la Navidad, güey. De estos güeyes, güey, que se avientan las de, es que a mí nadie me fue a ver vestido de tiburoncito alquite y me faltó el amor de mi mamá, güey. De estos güeyes que se avientan las de pobre huerfanito. Así las historias más tristes de su vida para contactar con una pendeja como yo, güey. Con una penche vieja de estas que si te dicen es que a mí nadie me da amor, vas a hacer todo lo maldita mente posible por darle lo que le falta a la chingadera. Por eso vamos por la vida. A ver, de estos, mira, les dices, bebé, caminan como bebé los bebé. Fíjate qué puto chistoso es, güey, ¿no? Lo conoces con su pinche gorra de lado al pendejo. Con su naricolera colgando marca pirata, güey, ¿no? De estos güeyes, ponte al pedo, mami, ¿no? De esos güeyes que se inventan enemigos imaginarios, los pendejos. De esos güeyes que traen el cohete, que las armas, que las largas, que las cortan, ¿no? Que vas a ver que ahorita y que yo soy el bueno. Y yo a veces les digo, oye, hijo, si no tienes pa' desayunar, menos vas a tener pa' balas. No digas, mamá, de esos güeyes que te los agarran, ponte al pedo. Y que maldito entre los malditos, porque crees que te va a proteger. Porque lo viste, que es así, de esos güeyes que andan apandillados, que malote entre los malotes. Y luego terminan siendo los más putos, de esos güeyes que acompañan al baño en la noche. De esos güeyes que duermen abrazados de su cobija de Winnie. Fíjate, si no es pinche locura, güey. Que los conoces con los tenis que en lugar de decir Nike, dicen Quique. De esos güeyes, de esos que van por la vida diciendo que Dios y las fuerzas universales tienen la culpa de que sean así. De esos güeyes que si tú les dices, dame un abrazo, se avientan la de... Es que a mí nadie me enseñó a abrazar. Uno, dos, tres. Y tampoco nadie te enseñó a andar de culero. Y eso sí lo aprendiste re bien, güey. De esos güeyes que se avientan. Y así, las graciosas, güey, ¿no? Que los corrieron de la secundaria 50 veces, güey. De esos güeyes, así, de esos, ponte al pedo. De esos güeyes que te van a cobrar a ti sus propios malditos fracasos. Porque siempre, en un grupo, nunca faltó un pendejo que iba a ser futbolista. De esos güeyes que se quedó, mira. Así, así, de las fuerzas básicas. Me chingue la rodilla. Y que hoy viene Rojano y resentido con la vida. Y que te lo va a cobrar a ti, güey. Y te va a cobrar a ti todas las cosas que él no ha podido hacer. Que va a ir por la vida pasándose de verga justificando que es así porque no recibió lo que él quería cuando era chiquito. Mira estos, así. Porque aparte son de los que andan metiendo el pito hasta en chismes, güey. De esos güeyes así que se sienten mujeriegos, mami. De estos que son todas mías. Pinches galanes de Tecámat, los culeros, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Mírate, si no son chistosos, güey, ¿no? De estos güeyes que dicen que bien pinches mujeriegos, que bien ar, que yo más culos que estrellas y que todo lo que he querido me lo he cogido. Y yo digo, sí, pues cualquiera puede ser padrote con pura pinche sionada. Cualquiera puede ser mujeriegos rescatando mamás solteras, güey. ¿Cuándo te hemos visto, puto, con una mujer de adeveras? Usted trae puras pinches viejas churpias. Puras pinches viejas que enamoras con un café de lozo y unos malvoros, güey. Ya hasta para ser infiel hay escalas, mami. Este día, hasta para escoger puta, fueron pendejos. Y agarraron una puta que porque ella sí te iba a querer así, pinches, la puta, desinfinado. Que parece que te hay que darte inmunción de escondro, güey. La misma puta, el día que no pudiste ir a verla, el día que no pudiste darle así lo que te estaba pidiendo, la misma puta te amenazó. O vienes o ahorita le mando a tu mujer todas las casas. ¡Venga, perdida! ¡Venga, perdida! ¡Sas! ¡Hasta que dejamos los chupetones! Ya hay más pendejos. Infieles, desleales, traidores. Pero una pendeja como yo cree que un güey como este contigo va a ser diferente. Que a ti no te lo va a hacer porque tú eres buena. Porque tú le has dado el amor que su mamá no le dio. Porque tú le compraste tenis, le diste de tragar y hasta lo enseñaste a usar los cubiertos. Porque aparte de todo lo agarraste salvaje, güey. De esos güeyes que le tienen miedo a la cuchara y al tenedor. De esos güeyes que su mayor así, quieren la vida, giran los taquitos al pastor dos por uno y pedían los nopales y millones, güey, pa' llenarse, güey. De esos güeyes que desde que los conoces, sabes que es un pendejo que pa' todo le vas a tener que decir cómo, cuándo, dónde y de a qué horas, güey. Porque a nosotras nos gusta el pinche control. Nosotras somos pinches viejas controladoras, manipuladoras, chantajistas, güey. Somos de estas pinches viejas que lo agarraste así, todo panzón que ni el pito se alcanza a ver, güey. Como que yo así lo amo, güey. ¡Es la madrina pija, güey! Conmigo va a ser diferente, a mí me va a dar familia. Ahora que tengamos hijos, pues estos madrina, el día que quieren meter el pito, te van a decir todo lo que quieres oír. Son capaces hasta de robarse poesía de Mario Benedetti pa' mandártela. ¡Pues a mandarla! ¡Sí, padre! Con los cojetes que hasta te enamoras con alabanzas. Hasta con alabanzas, hijo de su puta madre. Mira, ya que te quiere conquistar uno de estos, primero te avienta la de la niña de tus ojos. Ya estás tú toda pendeja. Nadie va a dar una de nuevo. Ya que agarra confianza el perro, te manda la de muévete en mí. Te van a someter, güey. Te van a decir que ya aprendió, que ya entendió, que ya perdió, que quiere una vida diferente. Entonces, la pinche codependiente da por hecho, güey. Que si tú le das todo lo que la chingadera necesita, esa va a ser, fíjate, una puta garantía de que se va a quedar contigo. Y no se va a quedar. Por naturaleza, el traidor siempre va a traicionar. Por naturaleza, güey, que las mujeres de tu vida le han fallado, le va a pasar la factura a la pendeja en curso, güey. Y aunque le hagas su sopita aguada, porque ya ves que hasta mamones son pa' tragar. Que mi mamá, que quizá va bien rico mi mamá, tu mamá ni te quería, pero te lo va a cobrar a ti. ¿Tú crees? Fíjate que si le das de vestir, de calzar, porque hay mucha vieja pendeja que anda queriendo así sustirle los sentimientos. O sea, a estos idiotas, pinches viejas que le andan haciendo fiesta de Superman y de Spiderman a la chingadera de 18 años, ¡traumada! ¡Que no a usted de Bokú! Y aún así, le des lo que le des, la chingadera va a terminar dejándote y por la gordita, güey. ¡Ay, no! Por la que te dijo, que nada que ver, que no es cierto, que es su amiga del kinder. ¿No se avienta esa? Es mi amiga del kinder. ¿Ves mal? Estás loca, pinche vieja loca. ¡Qué me celas, qué me celas! ¿Ves cómo estás loca? ¡Ay, mi mamá! ¡Pinche infiel! Una vez que se ve descubierto, se indigna al hijo de su puta madre. ¡Pinche infiel! A un pinche traidor en las chingaderas, ¿qué anda haciendo? Se va a indignar. ¿Cómo crees? No es cierto, güey. ¿Ves mal? No es mi letra. Pinche vieja traumada. Es mi prima, es mi ahijada. La quiero ayudar. ¡Pito! El pedo es que ellos pueden decir lo que quieran, el pedo es que tú te lo crees. Con tal de conservar la puta maldita relación que tienes, que crees que es el único culero dado a la verga, así como este, güey, que va a quererte a con hijos, así como estás, pinche, cuatro vientres, güey, chueca, así concida, güey, vas a darle así la capacidad de meterse dentro de ti. Por eso a las mujeres nos destruyen la maldita autoestima, porque ves a la chingadera de estas dándole like a todas las chichonas en el face, ya ves que hasta el dedo se les habla. ¡Pues hablas! ¡Pues hablas! ¡Es amaldiado! ¡Sí saben! ¡Me entiendo que una de ellas no se queda! Y nosotras nos vamos a convencer, güey. El pedo es que logran convencernos de que somos las que estamos mal. Por eso en lugar de que le pongas límites, en lugar de que lo mandes a chingar a su madre, todavía te atreves a creer que tú eres la del problema. Te van a convencer, güey, te van a convencer, se avientan las chinas. ¿Ves? Yo no te conocí así, tú me dijiste que eras madrina. El pedo de nosotros es que nunca nos vendemos a través de la verdad. ¿Por qué las putas relaciones se tuercen? ¿Por qué cuando hablamos de sexualidad hablamos de pura fantasía? Esos hijos de su puta madre, el día que quieren meter la verga, son capaces de decirte que ellos cinco vueltas, un capirucho y siete sonidos. Y que vas a ver la masita. ¡Tárate, tómenla! Porque van a llevar. Y ahí va uno reemocionada. ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate! ¡Tárate, tárate, tárate! ¡Tárate, 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 tárate! frustrada, como que como termina una pinche vieja malcogida al lado de uno de estos pendejos a un ladito y viendo pa'l dejo y ahí estás toda pinche traumada wey, pensando en tus adentros vale verga, pa' que vine pinche mentiroso mejor me hubiera ido a la hija así estás wey pero mira, en lugar de que tomes con responsabilidad que eres el pinche fantasías 3000 wey que eres un pinche chamaco chaquetero wey que eres un guano chamaco que no sabe nada wey todavía se justifica el pendejo ¿sabes cuál se avienta? fíjate volteas a verla toda pinche frustrada y todavía le dices mira, te juro que jamás me había pasado ¡Pinche! ¡Hola! ¡Pinche! Una pinche chingadera Ahí está, güey, está Ay, híjole, no me haya lastimado mi cadera Con mi movimiento Y mira, te ve Lo sabe En su interior, sabe que no está funcionando Que no es lo que se espera de él Pero todavía voltea Con cara de orgullo y te dice ¿Te gustó qué? ¿Te gustó? ¡Bien! ¡Bien! Pero nosotras somos iguales Estas pinches viejas así También fantasiosas Son de las que están Ay, ¿cómo no me toca uno? Como el de las 50 sombras del Grey ¡Bien! ¿Ese o no? Y así Las mismas Las mismas Que a primer pinche cachetadón Empiezan ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me tratas así? ¡Ay! ¿No está más? ¡Haces fuerte a las... ¡Táblas! ¡Ah! ¿Sabes cuál? ¿Sabes qué es así un pinche dolor de huevo? Que según las mismas Que quiere Un güey como el de las 50 sombras del Grey Son las mismas Que al llegar así al momento de los hechos Lo primero que dicen Apaga la luz ¡No! ¡No te hablas! ¡Hablas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi padrina me dijo que era pecado! ¡Ah! ¡No! ¡No te lo dejaste! ¡Ah! 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 alabes, el pinche cuarzo vientre, güey, que no noten así, el pinche mapa de cicatrices, estrías, que trae, güey, en lugar de compartirse, ¿qué quiere decir esto? Que estás en la misma pinche sintonía de la chingadera de la que te estás quejando, porque nosotras una mujer sin autoestima es incapaz de compartirse, una pinche vieja que tiene autoestima, que tiene autoconcepto, que se ha definido bien a sí misma, que si acepta, sin pedo vive la sexualidad. ¡Someta! ¡Sí! ¡No me motivan! ¡Sí! 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 ¡Se levantan, se mueven en Wonta pinche sábana, salen corriendo al baño, o sea, ¿cómo? ¿Quién es un pinche hombre de adeveras? Uno así, como el máximo, una... ¿Cómo? Estamos en la misma maldita sintonía, güey. La misma maldita sintonía. Por eso no hay pinches cuentos de capelucita roja y de lobos feroces. Por eso no es que estas chingaderas tengan la culpa. No es que sean los villanos, los culpables, los malos. Sí, así lo conociste, así lo aceptaste. Así es para lo que te alcanzó, güey. ¿De qué te quejas? Dichesitas, miren aquí, que son culeros, que malditos, que pitochico, que cojejevito, que metanracio, que maldito. Y al mismo tiempo, fíjate, que él hace, tú te has vuelto su complice. Cuando le has aceptado todas las chingaderas que hace. A mí me encantan las mujeres cuando empiezan a preguntarse, ¿por qué me engañó? Y ahí no se le preguntas a la chingadera, ¿por qué? Dime la verdad. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? Es que es otro, ¿no? Pues bien simple, era. Porque con la que se va a coger, esa sí se cuega de la lámpara. ¡Ea! ¡Ea! ¡No, no! ¡Ea! Porque con la que se fue, ella no tiene pedos, no es una pinche espigla, ridícula, chillona, histriónica, exigente, malhumorada. ¡Esa patrilla! ¡No! ¡Esa patrilla! ¡Chingue, chingue, chingue, chingue! ¡Come bien! ¡Siéntate bien! ¡No hagas eso! ¡Ábreme la puerta! ¡Vístete bien! ¡Te compré esta camisa! ¡Póntela! ¡Pisa chueco! ¡Párate de... ¡No, que así lo querías todo pendejo! ¡No te engaño! Fíjense. Cuando lo conociste, porque es el primer pedo en donde fracasan las relaciones, él dijo que era ¡guau! Aparte se aventó que es adicto y que los adictos generan embreo. ¡No, que así lo querían! ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! Es lo que más traen dinero cuando les entregan la tanda. Te prometió que con él nada te iba a faltar. Que te iba a poner chacha y la chacha terminaste siendo tú. ¡No hay tablas! ¡Me dijo el punto! Esta me encanta, porque yo también creí en esa. Cuando yo sea papá... Fíjate, la mamada que dice. Cuando yo sea papá, a mis hijos no les va a faltar más. Porque yo sé lo que es ser un hijo abandonado. Cuando yo tenga... ¡Sí, sabe! Cuando yo tenga a mis hijos, les voy a comprar su leche enán y sus pancas. Y ahí va uno de idiota a embarazarse de una chingadera como esta, güey. En el puto exceso de fantasía, exceso de pensamiento mágico, pendejo. Estás viendo que es un güey, que no tiene familia, que su propia madre se lo tragó, lo despidió y lo vino a vomitar aquí. Y tú crees que cuando le des un hijo, va a ser responsable. Ahí está el de pinche fantasiosa, creyendo que va a llegar la Navidad. Y vas a estar tú, la chingadera esa, así su hijito, cortando el pavo. Los dos con sus suéteres iguales y su nariz de Rodolfo el reno prendiendo. Que van a tomarse las pinche fotos familiar, güey. Que van a ser felices por siempre. Mira, y aquí uno de estos putos le llega la responsabilidad, se va a desaparecer a la verna. Bueno, repito, hay más pendejos. Exceso de pensamiento mágico, pendejo. Cree que una chingadera de esas, güey, va a poder ofrecerte lo que tú necesitas. Va a poder darte la familia que tú necesitas. Va a rescatarte de lo que tú no tienes. Va a poder comprarte las cosas que deseas, güey. Va a poder darte los pinches tenis, las uñas, güey. Porque una pinche vieja de estas nevazas, de estas que se sienten mujeres caras por comprar en Shein, las pendejas. No se compran en la verga. Mi carrito de Shein. No sabes que ahí compran las pobres. Neta. Fíjate la pinche fantasía de una de estas pinches viejas es que le regales un ramo buchón. Y que se lo regale un pinche salario mínimo como estos pendejos. Se están bebiendo. Mis padres. En el fin de exceso de crees que vas a tener una familia. ¿Crees que te van a dar la protección, el amor, los cuidados, güey, que no te dieron en tu familia de origen? No va a pasar. Un ser humano que ha crecido desprotegido del amor y del abrigo de una familia no te lo va a poder dar. Una pinche vieja que no tiene una relación buena, saludable con su padre va a buscar en las parejas, güey, ese reemplazo paterno que te cobije, güey. Por eso tú le exiges y le exiges y le exiges y le demandas que ande contigo caminándote, compre un elote, un globo, se tome fotos contigo pa'l face, güey. Y aparte el pendejo ni siquiera quiere tomarse fotos contigo. Sí, porque esos son los que te traen de a moto robada, escondida y sin placas, güey. Que no se puede tomar fotos contigo que porque les van a tener envidia. Nunca le dijiste la verdad, nunca le dijiste a la pareja que era lo que andabas buscando. Tú y nosotras nos vendemos a través de las mentiras. Nosotros somos seres humanos que nos vendemos como producto en las relaciones de pareja. Fantaseamos desde la sexualidad, lo financiero, lo emocional. Llegas con una pareja y tú le dices, ¿qué es lo primero que dice una pinche vieja mentirosa cuando llega a prospectar pareja? Yo no soy celosa. Soy súper segura de mí misma. Soy independiente. Esas son de las que te van a andar estalliando en el cel. De las que con un en corazón van a llegar a tu prima lejana segunda, tercera. Esas son de las que te van a andar estalliando en el cel. Bueno, las mil perfiles falsos, las hijas de tu puta madre. Hay ganas queriendo comprobar que la chingadera no te engañe. ¡Mamá! ¡Hablas! Hay ganas contando los mencorazones. Bueno, si eres como yo, yo cuento hasta los mencorazona. ¡Hablas! Pero te avientas la de yo soy segura de mí misma. No es cierto. Estás llena de miedo. Si tus padres que debieron amarte, cuidarte y protegerte no lo hicieron, entonces el mundo no es seguro. Entonces las personas no van a ser seguras. Por eso nosotras funcionamos desde la inseguridad, desde el miedo. Me va a abandonar, se va a ir, no soy suficiente. Y como el pendejo te lo reafirma con todas sus acciones, enloqueces. Por eso la manera en la que tú te vendes no la puedes sostener. Independiente, mami. Mierda, tienen 30 años, viven en la casa de su mamá. ¿Cómo te hablas? ¡Hablas! Las mismas que dicen que odian a su mamá, ¿no? Pinche vieja, maldita, por su culpa soy así. Me destruyó la vida, la odio. Perra maldita, desgraciada, no sé qué tantas cosas dicen. Pero vives en la casa de tu mamá. No checa el cerco. Igual que esos hijos de su puta madre. ¡Puebles! Porque estos me encantan. Odian a su mamá, odian a su papá. Son unos malditos, desgraciados. Perros infelices. Pero nomás llegan aquí y empiezan. ¡Amo! 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 ¡Sácame porque aquí pega! ¡Amo! 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 El otro día vi a un hijo de su puta madre, ¿no? ¿No? De esos tacitos, los tatuados, que se sienten bien malditos. El domingo de visita, madrina, leyéndole la Biblia a su mamá. ¡Ay, hijos de su puta madre! ¡Amo! ¡No, madrina, ¿sí? ¡Súquez! Mira a tu hueón, maldito perro. ¡Kírate, viejitos! ¡Qué bueno! ¡Ay, que bien! ¡Sí, igual! Yo ya los veo así, viejitos, cuadrinos, ¿no? Y digo, yo a usted ya pa' qué, señor. Ya los vi bien pinches, viejitos, y ya le van a echar ganas, padrino. A mí me preocupa Néstor, yo a veces les digo Señor, usted en lugar de tomar juntas vayas a tomar la presión No nos va a tomar Esa marina Sí sabe Ah, pero estábamos con Que odio a mi mamá Que pinche vieja maldita Pero vives en su casa Te comen sus conflakes Bueno, conozco unos mami Que su mamá de lástima Les tuvo que regalar un cachito de terreno Para que tuvieran No van a morirse los hijos Mi joven en las nacimientos dice No, me encantan Bueno, ahorita nos salimos del tema Me encanta porque son de los de Mi casa ¿Cuándo la de ellos pusiste Hijo de tu puta madre? Ah, pero hay unos más osados Que se avientan a ver Ahora que mi mamá se muere Me deje la herencia Voy a poner un centro de reje Me río de mí misma Fantaseamos Creyendo Que te van a poder ofrecer Lo que tú no tienes Creyendo que este güey Te va a sacar Te va a rescatar Te va a dar lo que no tienes Creemos Fíjate Que te va a poder dar Fidelidad Y lealtad ¿Tú crees que una chingadera de estas Te puede ofrecer lealtad? Sí Cuando lo has visto Traicionar a sus amigos Cuando lo has visto Traicionarse a sí mismo Cuando lo has visto Como todas las personas Que le han tendido la mano Que lo han querido ayudar Que han estado con él Que lo han traído aquí Que han apostado Que le han dicho Va cámara güey A todos esos Los ha dejado güey Que se ha pasado de verga Solamente una pinche loca Como yo ¿Crees que una chingadera de estas Desleales te va a poder dar fidelidad? Si estos güeyes Tienen que tener Muchas parejas Hablas Sí ¿Tú crees que es nomás De la nada Que tengan una Y otra Oye ya tiene Cuatro matrimonios Fracasados Y dice Que este es el bueno Que ahora sí Lo dijo Que va a enjecer Solo viejo Y pendejo Dicen los expertos En sexualidad Que un hombre Que tiene muchas parejas Y que busca relaciones Laxas y casuales Es un hombre Que tiene un homosexual Recrimido Dense ¿No les hablar? ¿No les hablar? ¿Por qué crees que tienes que estar Brincando de relación en relación? ¿Por qué crees que una pinche vieja Satisface tu necesidad? ¿Por qué crees que aunque metas Y metas el pito De todas maneras No tienes ansiedad? ¿Por qué crees que tienes que andar Validándote entre un montón de mujeres Para sentirte hombre? Porque en el interior Sientes que nada te satisface Porque en el interior Lo que andas buscando Es un pinche ligotón Igual que tú Esa barriga Es la nieta Es la nieta Y lo sé Lo sé porque yo El primer marido Que tuve Fíjate Yo me caso a los 15 años La primera vez Digo para hablar de mí No de ustedes ¿No? ¿Ves? Fíjate la magia De las pinches relaciones Entre misas Pasa la primera Chingadera Güey Así un pinche flaquito De esos prietos Así vagabundos Espirituales De esos Así Así Playera de tirantitos De a tres por cincuenta De esos güeyes Que se sienten mamados Los penderos Tatuajes incompletos Si alguien A señalar de pobreza Es un güey Con los tatuajes Incompletos Pantalona media nalga ¿Visualizas? Se los amarra Me junto con él En el embarazo Nace mi hijo Después de ocho años De matrimonio Un día me dice El güey Porque yo soy De esas pinches viejas Acerradas ¿No? Yo hoy sí me digo La verdad Yo soy una pinche vieja Acerrada Con la adora De esas pinches viejas Que despiertan A las tres de la mañana Con ganas de pelear De la nada De esas que te despiertan A las pinches Tres de la mañana Y ves a la chifladera A un lado tuyo Güey Y te despiertas Así toda loca Güey Lo despiertas a él Y le dices Tenemos que hablar Así De esas de Se bien que me engañabas Güey Y despierta Al mar Güey Sí Entonces yo lo arte Y después de ocho años De matrimonio El güey agarra Y me dice ¿Sabes qué Maggie? Perdóname Yo no te puedo querer La neta es que soy puto Me gusta el puto Y le voy a la América Mira yo ya le perdoné Lo puto Pero lo americanista Y luego ya ves que Los pinches americanistas Son mamones La neta es tu papá Ay hijo Tú no conociste a tu papá No digas mamada Véate Ocho años Viviendo en una maldita relación En la que sabes que no me En la que sabes que no te quieren En la que tratas de convencerte Todos los días Que si haces un esfuerzo Más grande La chingadera te va a reconocer Va a agradecerte Todo lo que le has dado Todas las cosas buenas Que has hecho por él Nosotras no nos convencemos De manera rápida De que no nos quiere Al contrario Lo intentamos más Somos capaces De naturalizar Conductas Que no son naturales Con tal De no aceptar Que la relación terminó Que es un güey Que no tiene nada que darte Que es un güey Que no tiene la capacidad De ser agradecido Le hayas dado Lo que le hayas dado Estos son así Esa madrina Sí sabe Y sabes que es lo peor de todo Que nosotros en el interior Sabemos cuando ya no nos quieren Lo sabemos Lo sabes Y estos ya Son expertos En hacerte lo saber Güey Entre más te acercas Más te alejan Güey Los desprecios Los silencios Los rechazos Cuando vas así Con toda tu cara De pinche mosca muerta Que pones Güey Así ¿Qué? Somos un dolor de huevos Tú ya sabes Que la chingadera No te quiere Pero de todas maneras Ahí vas Gordo Gordo Me ama ¿Cómo te contesta un güey Que no te ama? ¿Dónde estaría contigo? Un güey Que no te ama En corto Güey Ah 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 Ya vas a empezar ¿Ya vas a empezar? Ah Ah Si no te amara Ya no hubiera irse Como si tuvieras A dónde irte Pinche gordo No puedo nada Que corren Por culero Por randero Güey Él te lo ha hecho saber Con sus respuestas Ahí estás toda linda Gordo Vamos a ver una película dománica Una, dos, tres Ah ¿Cómo te contesta un güey Pinche gordo? Esas mamadas ¿Qué? ¿Ora qué? Ah A mí ponme una de chukis El mismo cudo Que de mí con la luz prendida Lo sabes Siempre lo has sabido El amor se siente cabrón Cuando alguien te ama Se siente Cuando un hombre te ama Es respetuoso Solidario Ciel No le tienes que pedir las cosas A la chingadera esa Le tienes que pedir Hasta que no se mate El solito güey Lo tienes que meter aquí Porque aparte de todo Lo trae tú El pendejo güey Tienes que hacer un montón de cosas Para salvarlo Para rescatarlo Para que no vaya en contra De sí mismo Un hombre cuando ama Se siente Lo mismo Cuando una mujer te ama Se siente güey Cuando una mujer te ama De adebera Es capaz de decirte Va aquí está mi mano ¿Qué construimos? ¿A dónde vamos? No la hace de pedo Se vuelve solidaria güey Cuando una pinche vieja No te ama güey Empieza la pinche locura Las exigencias Cambia No me gusta Estás tento Y yo quiero Que tú seas Que tú vayas Que tú hagas güey El amor se siente cabrón Nosotros nos negamos A ver Cuando las cosas terminaron Vivimos llenos de miedo ¿Qué voy a hacer? Y si no me encuentro Otro así ¿Esa madrina? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me voy a dejar Por mis hijos Porque yo quiero Que mis hijos Crezcan con su papá Y perdón Pero yo digo De que crezcan Con una imagen paterna Como esta chingadera A que crezcan Huérfanos Mejor huérfanos Este güey Que le va a poder Enseñar A unos hijos De hombría De valores De virilidad De ser hombre ¿Qué les va a poder Enseñar güey? ¡Ah! Me encanta Cuando se avientan Las dedos Es que yo no lo voy a dejar Porque no le voy a dejar La mesa puesta A la otra Porque yo lo conocí Cuando era ratero Y marihuana Y ahora ¿Qué es padrino? ¡Mino! ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! Y yo digo ¿Cuál ves esa apuesta güey? ¿A dónde ves los carros? Los negocios En las cuentas bancarias O sea Los rachos Así el ganado güey Esa chingadera El único que tiene ¡Hambre! ¿Ves? ¡Hambre! 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 Es que yo no lo voy a dejar Porque ¿A dónde me voy a encontrar Otro como este? ¡Hambre! Y luego yo digo Pues vete aquí a ¡Hambre! Mira Y agarra lo que puedas De igual manera Fíjate También hay hombres Que les ha temblado el pulso Para salir de una maldita relación En donde te han hecho enfermos A lo que te han iniciado Te han iniciado Te han hecho sentir Que no vale Te han burlado de ti Bueno Conozco culeros Que se han culpado A sí mismos Cuando una pinche vieja Los engaña ¡Hambre! Es que burlado Porque la descuide ¡Hambre! Es que no la puedo dejar Porque en mi familia No hay divorcio Es que es la mamá De mis hijos Bueno El otro día Escuché un pendejo Que decía Es que yo nunca Le voy a dejar De hablar A la mamá De mis hijos Porque es la mamá De mis hijos Y yo decía ¡Pino! Oye Me encanta ¿Has oído esa de Es que yo con todos mis ex Tengo amistad? Es que somos bien maduros Y por eso somos amigos ¡Hambre! 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 Alguien que no deja De hablar con sus ex No está dispuesto A romper el vínculo Cuando las cosas Se terminan Se terminan Nada de que Tres meses después Estás de puto ¿Tendiste el temblor? ¡Hambre! 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 Igual que estas Igual que estas Porque estas son Igual de ¡Hambre! Es que es el papá De mis hijos No mames Si te hizo el chamaco Pero nunca te ha dado Mi madre Le van expinto Tú Le van expinto A los niños No le interesa No le importa Te lo ha hecho saber De todas las malditas Maneras Posibles Ahí estás de culera Ven a ver al niño Te agarras un pendejo Que si te quiere Que si te acepta Y ahí estás de culera Ay Es que le tengo que contestar Porque es el papá De mis hijos Y siempre será El papá De mis hijos Cuando las cosas Se terminan Se termina Oye En fin En fin Te encanta Andar rescatando Pendejos Sí Pues hay mucha Pinche vieja Osada De estas así Que vienen Con su chingadera Padrino Te lo encargo Y luego Y luego a quien Se lo encargas Idiota Al pinche padrino Desleal Tramposo Rastero Mujeriego Porque si también Hay de eso Sí Esa madrina Sí sabe A mí me encanta Cuando se vuelven padrinos Ir a un padrino Que quiere meter el pito Te manda la reflexión Del día Diario Y esa No falla Wey Estás regresando Estás esperando Que un güey Que nunca ha trabajado Por sí mismo Ni para sí mismo Te dé lo que tú necesitas Fíjate Si no es pinche locura Creer que un güey Que no se puede sostener A sí mismo Va a poder sostenerte A ti Te va a dar familia Te va a dar casa Te va a dar respeto Te va a dar respaldo No lo vas a conseguir Se te puede ir la vida Y sabes Que es lo peor de todo Que en lugar de que las cosas mejoren Empiezas a darte cuenta De la naturaleza De la relación Por eso nosotros Vivimos En la maldita decepción Por eso nosotros Un día despertamos Vimos a la chingadera esa Con la que compartimos Nuestra vida Wey Porque estos son así Wey Mira tú puedes andar Cuida vuelta Verga Enloquecina Cantando las de Jenny Rivera Lavando todo Con cloro Como pinche vieja Neurótica Que eres wey Y el wey Va a estar al lado tuyo Durmiendo impune Wey Mira un pinche vato Que le vale verga Aunque tú te estés muriendo El puto está al lado de ti Por Dios Esa madrina Y sabe Un día volteas Te das cuenta De con quien vives Llega la pinche decepción Y cuando llega la decepción Llega el deseo de venganza Y perdón Pero las pinches viejas Somos vengativas Por naturaleza Wey Nos encanta Tenemos una pinche lista De cuándo De cómo Y de qué manera Lo vas a pagar Puto Y sabemos esperar Madrinas Nosotras Mira pacientes Silenciosas Y amorosamente Podemos esperar Wey El tiempo que sea necesario Somos estas pinches Viejas Locas Wey Que en nuestro interior Deseamos Wey Ojalá que él sienta Lo que yo sentí Ojalá que él pase Una maldita noche Como las que yo viví Y somos capaces De destinar Nuestra vida Esperando Wey A que al puto Le dé diadéis Wey Si Nomás por el perro Placer De esconderle La insulina Al hijo De su puta madre Si Wey Sabemos esperar Wey Y mira Las infidelidades Las traiciones La puta decepción Se va grabando Nadie Nadie puede matar A puñaladas Esperando morir A besos Wey Aquí vas a pagar Y estas malditas Wey Son capaces De estar al lado Tuyo Wey De tomarte De la mano De mirarte A los ojos Y todavía decirte Te amo Eres el amor De mi vida Wey A poco no A poco no Lo has planeado Wey Mentalmente Como te quieres Pasar de verga Como lo quieres Ver humillado Wey Como quieres Que te pague Todo el dolor Que te ha hecho Sentir Wey Porque no ha sido Fácil Wey Porque no ha sido Fácil Enfrentar la vida Con una chingadera De estas Wey Y teniendo que salir A trabajar Y enfrentarlo Wey Hacer las cosas Que la chingadera No tuvo la capacidad De hacer Salir a trabajar Cuidar hijos Tener que enfrentarte A pagar una renta Porque aparte de todo Se vuelve exigente Lo conoces De estos Wey Así Wey Pues así Como andan Ahorita Y luego Ya quieren Su ropita De cuidado Con el perro Ya quieren Que tú les des Así Todo lo que Falta Todo lo que Les falta Todo el amor Que su madre Les negó Wey Todo el respaldo Wey Todo el respeto Que ellos mismos Se han ganado Y lo van a pagar Wey Y sabes que es precioso Wey Que el día que menos Lo esperes Wey El día que la vieja Deja de pelear Wey Porque una finche vieja Pelea Wey Cuando le interesa La relación Por eso Estamos chingue Desde que Dios Amanece Preguntando Que tienes Bueno Somos capaces Hasta de verte Así como este Así todo extraviado Viendo el face El pendejo Y todavía vas Y le preguntas ¿En qué piensas? Como si el pendejo Te fuera a decir Wey Si el manguano No pendejo No te va a decir Y estamos Pelee Pelee El pedo Es que el día Que nosotras Dejamos de pelear Es el día Que estamos preparándonos Para irnos El día que una pinche vieja Deja de hacerla de pedo Que deja de estar chingados Como mira Ya llegó alguien más Un vato Que si tiene la capacidad De dar Lo que tú no sueles Un güey Que si tiene la capacidad De ser romántico De regalar flores Que no le tiene miedo A los sentimientos Bueno Que sepa bailar Yo si sé Gustavo Se te ve Se te ve Se te ve Lo puto Pues a mí me encanta Cuando se vuelven padrino Ya se vuelven padrino Si les da que Porque ya son serios En los aniversarios De los grupos Ahora que tengan su fiesta Van a ver Todos bien felices Cantando a la víbora De la mar Los pinches amargados Tomarte de la mano Que haga planes contigo Que te dé respeto Va a llegar alguien Pero te tienes que preparar Para eso Porque si no Vamos a seguir atrayendo Al mismo tipo de parejas Luego ya Mira de estos pinches güeyes Así Oye yo ya los veo Así cuarentones Cincuentones De esos pinches Chaboticos ¿No? De esos pinches Adolescentes Tardíos Gorra de ti Ya viste Que como hombre Ya Oye Oye Ya como insulina Y vestido Como niño Hay mucho pinche Vato ya Cuarentón Cincuentón Mami Que le tienen miedo Al compromiso Bueno el otro día Había yo super enterco Que decía Fíjate cuarentón Es que le tengo miedo A enamorarme Ay no Sí Porque Mi María Joaquina La del ginder La La güerita ¿No? La güerita así Ya ves que todos Tuvieron una María Joaquina Que no los quiso Por prietos Feos y pendejos ¿No? Me rompió mi corazón Y ahora tengo miedo A que me vuelvan A lastimar El gloria Ya aquí pinches Viejos Payasos Que yo digo No mames Ya estás más cerca De la muerte Que de la vida Y todavía Con esas mamadas De esos güeyes De esos güeyes así Que no viven En sus años De esos güeyes que Ya así pinches Viejos Escuchando Reggaetón Corrimos Y corrimos Con barro Y No hay tablas No hay tablas Sitiéndose chamacos En su moto itálica 400 Pagos ¿No? ¿No ves que todo Pendejo sueña Con su moto itálica Con foquitos de colores De Electra? Siempre y cuando Tengan una de estas Pendejas Que es capaz De sacárselas En abonos En coper Bueno Somos capaces Hasta de sacarles Un crédito En compartamos Banco Que porque Quieren poner Un negocio Ya es que todo Fracasado Quiere su Quiere su Emprendimiento Su puesto tubular Y su lona roja Güey ¿No? Vender carcasas De celulares O tenis en tanda Y nosotras Somos así Güey Somos capaces De eso Y demás Madrina Me encanta Y me encanta Reparar celulares No papá Ustedes Va a llegar Va a llegar Alguien Que te pueda Dar Las cosas Que tú Siempre has Deseado Va a llegar Alguien Que sí Te pueda Querer Va a llegar Alguien Que sí Esté dispuesto A tener La relación Que deseas Pero para eso Necesitamos Construirnos De igual manera Estos que se vienen A quejar aquí De que pinches Viejas locas Que maldita Que todo Que es Loca Que posesiva Que destruyó mi vida Que yo no me quería Cazar Güey Que me atrapó Embarazándose Y todas las mamadas Que dicen estos culeros Güey Que vienen a quejarse De nosotras Bueno Y oído a gente así Que dices que yo Por ella me fui a bebé No soporté Que se fuera Y consumí Así Tenemos el tipo De pareja Que nos corresponde Tenemos el amor Que queremos Merecernos Dice Platón Tienes el amor Que crees merecer Dice Platón Los buenos hombres Están con las buenas mujeres Las buenas mujeres Están con los buenos hombres Que clase de amor Estás viviendo Porque en la imaginación Todos tenemos Un montón de cosas Que ofrecer Pero no es verdad Un saludo De Raúl González De Querétaro Quien sabe Quien será Pero saludos Si te vemos Yo me muchacho Oye es que Quiero un montón De compartimiento Padre La neta Ay si me ven Ya perdónenme ¿No? Manos que ahora Nunca estarán vacías ¿Cómo que no? Sí Sí Pues es que Yo quisiera ir a todas Pero luego no puede Vamos a hacerlo simple Compañero Fíjate Fracasamos Fracasamos Porque nos vendemos A través de mentiras Fracasamos Porque queremos Obtener de las personas Algo que no pueden darnos Fracasamos Porque queremos Esforzarnos Por tener algo De alguien Que no nos quiere dar Fracasamos Porque no estamos dispuestos A enfrentar la verdad Porque nosotras Antes de aceptar Que las personas No nos aman Somos capaces De todo Somos capaces De ir con brujos Con adivinos Con gurús De meterte un temazcal De alinearte los chakras De hacer un montón De pendejadas Antes de Esa madre No te quiere Eres capaz De darle Tenme aquí Ven a mí No podrás Con nadie más Amarme mucho Mi de amor Con tal de que se quede Alguien que no se quiere quedar Se tiene que ir Tienes que permitirle A las personas Que se vayan Vivir con alguien Que no te ama Es vivir en el maldito infierno Te lo va a recordar Todos los días Todos los días Va a ser Hasta que así Te hagas consciente Estos bueyes No pueden dejarte Te van a llevar Al límite Para que seas tú Quien tome la decisión De largarte Antes se cuidaba Que no te dieras cuenta De las chingaderas Que hacía Ahora ya lo hace Hasta en tu cara Wey Si Mira Basta con que te asomes Ahí tantito A tus veis Basta con que veas Con quien se junta Estas también son así Estas también son mentirosas Se engañan Wey Les vale verga Tienen así Que es que el ganado ¿Cuál ganado? Hija Eso es un centro De rehabilitación digital No mami Mira Fácil Quieres un gran amor Quieres un gran hombre Conviértete en una gran mujer Simple Al consultorio Compañeros Llegan un montón de mujeres Y casi todas las mujeres Y casi todas las mujeres Que llegan Llegan con la misma mamada Doctora Quiero un buen hombre Siempre Quiero casarme Quiero un buen hombre Ya sufrir Un día se siente Shakira O al otro día O al otro día Se siente Ángel Aguilar La pendeja Bueno Al otro Al sí ¿Quién es un buen hombre? Y yo siempre les pregunto lo mismo A ver ¿Qué es un buen hombre? Y fíjate Padre Empieza Un buen hombre Es un vato alto Barrado Ojo claro Mamado Brilloso Pitudo Bueno No hay que exagerar Dos Bueno a ver Déjame de acuerdo Bien vestido Zapato cerradano De esos güeyes Que huelen a lo cien chingona Mami Esos pendejos Con tantito Frayche Y jerejo Ya sienten nombres Los pendejos A lo cien chingona Mami Un buen hombre Se avienta en la dedo Es un güey Solidario Amoroso Fiel Inteligente Coche propio Casa propia Profesión Que le gusten los niños Que sea romántico Amoroso Que le encanten las caminatas Por la playa Huérfano de preferencia ¿No? Porque te avientas eso Huérfano De buena familia Puntos del Infonavit Trabajador Responsable Que tenga buena conversación Que me enseñe el mundo Que conozca de arte De pintura Que sea fíjate Que busque compromiso Que quiera casarse Que me dé respeto Y ya si se puede Mucho, mucho, mucho Que sea padrino Y yo digo Va ¿Están de acuerdo Que ese es un buen hombre? Y yo les digo A las mujeres Si güey Ese es un buen hombre ¿Tú qué tienes Para ofrecer, pendeja? Este abrazo ¡Esa madrina! ¡Sí sabe! Vean, que son bien chistosas ¿Quieren un hombre Que les gusten los niños? Porque ellas ya traen dos Y de diferente papá ¿No hay tablas? ¡No! ¿Quieren un hombre Que tenga coche Y casa propia Y la tuya? Sí, porque O sea, no mames Ya tienes como 30 años Y no tienes Ni la de Steve Bajoxo Güey Compras en la paca En el remate En el hotel Ah, ¿quién es un hombre Que tenga profesión? No tiene ni la profesión Y tú traes el kinder trunco Sí, porque ¿Los doctores ¿Con quién se casan? Con las doctoras No, las enfermeras ¿Los ingenieros ¿Con quiénes se casan? Las ingenieras ¿Estos pendejos ¿Con quién se casan? Con las enfermeras Las enfermeras ¿Quieres un hombre Culto? Es que yo quiero Un hombre culto Que me enseñe el mundo Que tenga conversación Güey, tú ves La casa de los famosos Ahí andas bien emocionada Que ganó Mayito Como si a ti te fuera a tocar Algo de esa feria ¿Y quieres un hombre culto? ¿Quieres un hombre Que conozca al mundo? ¿Cuándo has conocido al mundo? ¿Cuándo has salido A vivir una aventura? ¿Cuándo te has embarcado En hacer algo diferente? ¿Cuándo has salido De tu área de confort? ¿Cuándo te has ido De la casa de tu mamá, güey? ¿Cuándo? Ah, ¿quienes un hombre? Mira, me encanta Porque se habitan las de Huérfano de preferencia Porque sientes Que tus cuñadas te envidian Que tu suegra te odia Que nadie te quiere Mira, tu suegra no te odia La mamá de uno de estos culeros Te va a tratar bien La mamá de un pinche güey Con finito, problemático Siempre te va a tratar bien La suegra siempre te va a decir Ay, hija Sí Porque quiere que te lleves A su chingadera Quiere que su problema Ahora sea el tuyo, güey Por eso siempre Te va a tratar bien Tus cuñadas No te envidian Tus cuñadas Te ven pasar Y dicen Mira, ahí va Esa pobre pendeja Se quedó con lo peor De la familia La idiota No sabes lidiar con una familia Güey Por eso siempre estás metida en pedos Por eso siempre sientes así Que todos se quieren llevar A tu chiquito mal masticado Güey Ay, me lo quieren robar Tatúate mi nombre Tatúate mi nombre No No, te avientas las de, vamos a ponernos tenis iguales. Que yo también lo hago. ¿Quieres un hombre fíjate? Que conozca el mundo, que sea serio, responsable, solidario, que te dé respeto, que te sea fiel. Cuando te has sido fiel, solidaria y te has dado respeto. ¿Sabes cómo se ve de una mujer sin autoestima, padrino? ¿Sabes cómo son estas mujeres que están buscando la siguiente víctima, que van por el mundo así, pendejo a la vista? Son de las pinches viejas que suben fotos al face, padrino. De estas así, las chichonas, se toman sus fotos aéreas, ¿no? Las nalgonas, del lado, ¿no? Las bonitas de cara, sí. ¿Las feas que suben? Ah, dice que un puestaje. Pero mira, todas, todas, como si fueran un pedazo de carne. Se toman la foto, la suben y le ponen, se solicita piedra del tropiezo para experiencia romántica. ¿Quién es un pinche vato que te dé respeto cuando tú te vendes de esa manera? ¿Quién es un güey que te tome de la mano, que te lleve con orgullo después de que ya te chingaste a media colonia? O a media comunidad, que también se va, ¿no? ¿Quieres un pinche vato, güey? Así que te dé todo lo que estás esperando, güey, pero tú no tienes la capacidad de poderle corresponder. ¿Quieres un hombre? Fíjate, me encanta, güey. ¿Quieres un hombre que te sea fiel, güey? ¿Te revisamos el teléfono? Sí, porque éstas también guardan el contacto, güey. ¡Acto! 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 ¡Uñas! ¡Tanga! ¡Padrino! ¡Padrito! Fíjate. Fíjate. ¿Quieres un hombre que se quiera comprometer contigo? Porque quieres una familia. Porque esa es la misma mamada que decimos todas las mujeres. Quiero una familia. ¿Y sabes lo que significa tener una familia? Tú puedes garantizar, dar el mismo respeto, el mismo valor, poderte entregar. Así tienes una personalidad definida, te has definido tú lo que quieres, lo que sabes hacer. Güey, estas, las mujeres quieren tener una familia y no le saben hacer ni el pinche arroz. ¿Neta? Ahí estás comprando maruchas en la boletita tablasconia. ¿Qué es lo que lees? Quiero una familia y quiero una familia. Usted no sabe para qué es una familia. No tiene la capacidad, ni siquiera tienes una identidad formada. Las pinches viejas hoy conocen un reguetonero, mañana llegan perreando hasta el piso. Conocen un vaquero, mañana llegan a botas y a caballo. Conocen un padrino y se sienten servidoras. ¡Esas pegas! ¡Esas bandrino! ¡Sí sabe! ¡Quiero un hombre oculto! ¡Hija, tú besas la Rosario Tijeras y te sientes muñeca de la mafia nómada! ¡Quiero un hombre que me dé todo lo que he soñado! Estos pendejos no son un cajero. Estos güeyes no van a llegar a tu vida a resolverte todos tus pedos financieros. Una pareja se comparte, una pareja está al mismo nivel que tú. Por eso no se vale la queja, por eso no hay cuentos de caperecita roja. Por eso tú tienes a la pareja que por derecho te corresponde. Yo siempre les digo a mis pacientes, güey, no te alcanza, no tienes. O sea, ¿por qué pides tanto si no eres capaz de darlo, güey? No puedes, no puedes. Mira, tú vete ahí, joven, de nacimiento, agarra lo que puedas y di que te fue bien. ¡Ah! Sí, no te quejes, porque no se vale la queja. Porque el día que vienes a hablar mal de tu pareja, no estás hablando mal de él. Estás hablando mal de ti, de todo lo que eres capaz de tolerar y de soportar con tal de no quedarte sola. Vienes aquí a quejarte, a decir que pinche vato, que ya me engañó, que ya me hizo. Te la llevas en puro intento, güey. Te la llevas en puro así, protocolo. Ahora sí, ya me voy, vas a ver. Agarras tus dos pinches bolsas negras, tus tres pares de calzones. Entonces pides el Uber a las tres de la mañana para al otro día regresar. Estás esperando que te convenza. No te quieres ir, no lo quieres dejar. Tienes a la pareja que te corresponde, güey. No te quejes. Sí. No es que sea un chico reino, güey, ¿no? Porque luego no se emputa, nadie es que viene nos regaña. No nos está regañando, es la verdad. Yo así viví, yo así tuve ese tipo de parejas. Yo fui la que se quejó, yo soy de esas pinches viejas que siempre se vendió como la víctima. El papel de víctima nos queda bien. Que Carlos y ustedes, que son malos, que son culeros, que me hizo. Que yo le di, le entregué mi vida, le di a sus hijos. Le compré 43 pares de tenis, sí. ¿Quién te lo pidió? ¿A qué horas te lo pidió? Uno de estos no te lo piden, güey, ¿eh? No te lo piden. Estos son de los que al principio en la relación te van a dar todo, todo. Te van a tratar como jamás en su vida te han tratado. Van a ser amorosos. Y mi amor, te van a mandar un pinche piolín bailando por WhatsApp, güey, así, con un corazón, güey. Te van a matar todo, todo te lo va a dar. Y luego te lo va a quitar de manera abrupta. Un día así va a desaparecer, no te va a contestar. Lo vas a ver con sujeta, así de que ninguna verga le embona al pendejo, güey, así. Así, malombrado, así. ¡Mal el puto! Y se va a aventar. La vez que soy así, yo quisiera darte más, quisiera amarte mucho. Fíjate que estoy bien preocupado. Las ventas andan bajas. Y de esa manera va a tomar de ti todo lo que necesita. Y sabes qué, no vamos a poder reclamar nada porque jamás te lo pidió. Porque nunca te dijo, dame, rescátame, préstame, güey. Nosotras lo damos por entendido. Por eso no tenemos derecho a quejarnos. Por eso cada vez que quieras relacionarte en forma saludable, no exageres, no mientas, no digas, no prometas algo que no puedes dar. Diles la verdad. Mira, yo, madrina, fracasé un montón de veces porque siempre fui por la vida diciendo todo lo que yo no podía dar. Yo agarraba y decía, soy independiente. No es cierto. Soy una mujer dependiente de la crítica, de las personas, de las amistades, de todo lo que yo siempre he sido, güey. Soy una persona que siempre dependió de la otra pinche gorra abandonada, igual que yo con la que me iba a curar. Porque las viejas codependientes, páginas, vienen en muertos. Una pinche vieja, lacimera, codependiente, triste y abandonada, tiene otra amiga gorda, triste, abandonada, igual que yo con la que se aparenta. ¡Aquí se sabe! Ya están con otra pendeja. ¡Mata! ¡Amiga! ¡Amiga! El hombre que yo amo se me va. Va a caer a otra pinche idiota igual que esta, ¿no? En lugar de decirte la verdad. ¡Sí! ¡Sí! Y la consuelas con mentira. Tranquila, amiga, vas a ver, un día te va a valorar. Ponte la data bajo la lluvia. Ya es que es el himno nacional de las abandonadas, ¿no? Mira, te dice Sócrates, tú eres el resultado de las conversaciones que tienes y las personas con las que te juntas. Yo fui esa, yo fui esa que buscó consuelo y no la verdad. Yo fui esa que siempre quiso que le dijeran lo que quería escuchar, que buscó cómplices en lugar de personas que se lean conmigo desde la verdad. Yo fui esa, la de las quejas, la víctima, la que me hicieron. Yo siempre he sido buena y no es cierto. Las mujeres dentro de nosotras, en lo más profundo, tenemos un deseo perverso. Hacer que los hombres dependan de nosotras para que no se vayan. Por eso les hemos dado todo, por eso los hemos mutilado, les hemos arrebatado habilidades, virtudes. Somos capaces de decirte, mira, siéntate ahí, crúzate de brazos, hazte pendejo, güey. Pero no, 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 no. Es perverso. Ha sido perversa la manera en la que hemos actuado. Necesítame, yo te resuelvo, yo te doy. Una mujer que verdaderamente te ama, no lo va a hacer. No te va a decir, siéntate, hazte pendejo, crúzate de brazos, coordina una junta. No pasa nada. No, no, no. Es brazo. Yo fui esa, mami. Por eso sé por qué fracasé en todas mis relaciones. Por eso sé por qué cada vez que quería amar, güey, salía bien pateada, salía bien lastimada, con el corazón bien roto, creyendo que era una mujer incapaz de que alguien la amara, de inspirar el amor. Yo fui esa que trajo grabado hasta los huesos, que nadie iba a poder amarme. Y no era por eso, era porque no tenía la capacidad de decir la verdad. Cuando alguien te va a amar, te va a amar, seas lo que seas, tengas lo que tengas, el pasado que tengas, cuando alguien te ama, el amor es aceptación. Yo por eso era que agarré a mi Harry y le dije la verdad. Y allá que conocí a Harry, le dije, Harry, te látelo paranormal. Neta. Sí, yo hoy soy capaz de decir la verdad. Harry, a mí al chile los cables se me juntan, güey. Sí, yo me voy a despertar a las tres de la mañana y voy a hacer pedo de la nada, güey. Así de la nada. Voy a verte dormir pacíficamente y como yo no puedo estar en tranquilidad y en paz, la voy a hacer de pedo, güey. Y te voy a despertar. Y una vez que te despierte, te voy a decir, tenemos que hablar. Y cuando me digas de qué, te voy a decir, ahora ya no quiero. Y me voy a hacer la imputada de todo, güey. Y voy a estar revisándote y no quiero. Así, tres veces al día de revisar el pinche celular, así, loca, desesperada, güey. Y por Dios, mami, tres veces al día, religiosamente, güey. Y un día le decía a Harry, güey, yo soy bien controladora, estoy llena de miedo. Me duele, güey, me han lastimado, me han herido, ya me entregué, güey. Ya hice un montón de cosas, ya compré 43 pares de tenis, güey. Ya metí a la secundaria al cleaner, güey. Les compré su lonchera, mami. Por Dios, güey. Estudia, porque ya ves que ahora todos los pendejos quieren ser consejeros en adicciones. Y ya le decía a Harry, güey, yo soy bien pinche insegura, tengo miedo. ¿Te hablas? Yo puedo gritar, decir, hacer, güey. Mira, pero al final del día, soy la misma mujer, güey, que llora con TikToks de López Obrador, güey. Que llora con las películas, güey. Que necesita amor, güey. Que soy insegura, que estoy preguntando. ¿Me amas? El joven en recimiento dice... ¡Abra! Pero también conozco la otra parte de mí. Esa es mi parte oscura. Esa es la parte en la que ni a veces ni yo misma me tolero, güey. Esa es la respuesta a por qué tantas veces me abandonaron. Porque hasta yo misma me hubiera abandonado. Tanto maldito reclamo de día, de tarde, de noche. ¡Ámame, quiéreme! Y no es porque yo quisiera recibir el amor como me lo podían dar. Yo quería mi propia interpretación del amor. Y no había satisfacción, güey. Quiero que me amen como yo me imagino que debe de ser. Por eso todo siempre fracaso. ¡Ay! ¡Ay! Entonces ahora digo la verdad. Estoy loca, soy bien controladora. Va algo piso, voy a llorar en las noches. Te la voy a hacer de a pedo. Bueno, luego hasta lo vuelo. Está todo el día conmigo y lo vuelo. Me atras... ¡Sí! ¡Hablas! ¡Más! Estoy loca. Bueno, para mí no... Me metí, cuando lo conocí, me metí a revisar en Facebook desde el día que lo abrió. Imagínate la locura, güey. ¡Hablas! Foto por foto, hijo de su puta madre. Comentarios. ¿Quién es? ¿A quién conoces? Y fue una, una... ¡Loca! ¡Hablas! Esa es la parte oscura. La parte positiva. La parte positiva, oye, en mí... Soy una mujer hecha. Tengo profesión, conozco el mundo. No necesito que me salves, ni que me rescates, ni que me mantengas, ni que me des, ni que me prestes, ni nada. Mi hijo es un hombre adulto de 23 años. Ingeniero químico, trabaja en CEMSA. Mi hijo es mi orgullo. Precioso. Yo tenía mucho temor que saliera como estos. ¿Neta? Tengo mucho temor. Hoy solo puedo estar agradecida por el hijo que tengo. Entonces, cuando llego a la vida de alguien, también tengo la capacidad de poder ofrecer. Desde la verdad, güey. Sin fantasía. Sin decir así, cosas que no tengo la capacidad de poder hacer. Bueno, yo le decía al Harry, güey. No sé, ni hasta el pinche agua de café se me pasa, güey. Lo azucaro mucho. O lo pago muy cargado. No lo sé, mira. No sé, el pinche arroz se me quema. Se me bate, güey. No tengo ni puta idea de cómo se lava la ropa blanca. Ya ves que hay 20, 20, 20 fracasadas que lavan la ropa blanca con la blanca y la de color con la de color. Sí, así va. Y que déjala remojar tres días y así. Esas mamás. Yo le decía, no sé hacer eso. Pero lo que sí sé es construir, aportar, güey. Me voy a acompañar. Voy a estar contigo. Voy a hacer lo que tú necesitas en medida de lo que yo pueda darte. Hoy sí quiero compartirme. No quiero que vengas a satisfacer las necesidades que mi padre no pudo darme. Necesito resolver mi situación con mi padre. Mi padre ya murió. Afortunadamente. Mi papá se murió como todos los viejos pendejos se mueren. Solo viejo y sin putas. Después de haber traicionado a la familia que tuvo. Después de haber dejado a una madre, a mi madre y a sus hijos por las putas. Mi papá sí era putañero, pero era verga. Nos supimos de todas sus infidelidades hasta el día que se murió. No como esos pendejos que al primer whatsapazo los atrapamos a los idiotas. ¡Oh, de la verga, mi papá! Y hoy estoy convencida de que las relaciones saludables se forman desde la verdad. Y yo prefiero por mucho la verdad. Ya le batallé un chingo, mami. Ya mantuve pendejos, los rescaté, les di, les presté, créditos sin compartamos, banco, tenis, güey. ¡No, no, no, no! De esas que estás con la chingadera, ¡ánimo! ¡Sí se puede! Tenemos que entender que las personas no son para siempre. Que a veces se tienen que ir. Que las personas llegan a enseñarte algo y se tienen que ir. Fíjate, yo a veces cuando pienso en las personas que pasaron en mi vida, yo neta no los odio. Luego a mí me dicen, es que tú odias a los hombres. Y yo no odio a los hombres, madrinas, por Dios. Yo odio que son bien pendejos. Neta. Porque los hombres... Hay buenos hombres, padrino. Neta, que hay buenos hombres. No aquí, pero sí hay. Yo cuando pienso en mis exparejas, en cada una de esas personas, digo la neta, chido, güey. Porque tuvieron mucho que aportarme. Porque me enseñaron cosas que yo no quise aprender por las buenas. Porque estuvieron el tiempo necesario para darme la lección. Porque también cuando se fueron y les permití irse, no solamente de mi vida. Cuando les di permiso de salir de aquí, de donde los pensamientos obsesivos me traicionan y me llevan a la depresión y me llevan a la ansiedad y me llevan a las noches de angustia. El día que les permití también salir de ahí, güey, aprendí de las lecciones más valiosas de mi vida. ¿Cuáles son las lecciones más valiosas que yo puedo, güey? Que siempre pude, con, sin y a pesar de que no los necesito. No, que es una elección la compañía. Elegir a alguien por elección y no por necesidad, define el amor saludable. Cuando tú estás buscando compañía de alguien para no sentirte sola, la relación va a fracasar. Cuando tú estás buscando en una mujer que sea el reemplazo del amor materno, la relación va a fracasar. Cuando empiezas a tratar a un hombre como un pendejo, la relación va a fracasar. Cuando empiezas a decirle a un hombre cómo debe de portarse y de sentir, la relación va a fracasar. El día que tú te tienes, el día que tú te das a la tarea de salvar a alguien, la relación va a fracasar. Ya lo viví. ¡Amaria! ¡Sí, chavales! Y duele de amadres, duele de amadres enfrentar la verdad. Si hay algo a lo que nosotros le tememos es a sentir dolor padrino. Apenas se aparece el dolor queremos huir. Y el dolor es lo único que nos va a potencializar en la vida. Al final del día el dolor es poder. Si Shakira nos ha enseñado algo, es que el dolor es poder. La pinche Shakira. Oye, engañaron con esos movimientos, mami. Hablando siete idiomas. Imagínate tú que dices, ay, ya. Me encantan estas pinches viejas. Ahí están que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan. Y yo digo, sí, pues es que la Shakira millones de dólares. Tú de poner uñas postizas no es facturar, mami. Y la pinche Shakira le está llorando al piqué, güey. ¡Alto, precioso! Parece que lo cagó Dios. Tú le estás llorando a un marihuelo. ¡Manta! Entonces, el dolor es poder. Enfrentar el dolor es poder aceptar el tipo de personas que somos y la necesidad que tenemos. Es lo que nos va a dar la garantía de tener una relación exitosa. Yo me siento bien contenta, compañera. Después de tantas cosas que he vivido, güey. Traiciones. ¿Sabos, güey? ¿Crees que la traición nada más viene de las parejas? De las amigas, güey. De las con las que confías. A las que le has contado tus secretos. A las que les has dicho dónde te duele, güey. A esas pinches viejas, envidiosas, mala madre. Culeras, arrastradas, güey. De esas pinches viejas, envidiosas, malditas, entre las malditas. Que también ninguna verga les embona. De esas que saben dónde te duele y ahí te pegan, güey. De esas que están esperando a que te apendejes, güey. Pa' chingarse lo que tú tienes, güey. Porque no quieren verte bien. Porque les vale verga. De esas pinches viejas que te llaman. Bueno, que te dicen que agradecida estoy contigo. Gracias, madrina. Ay, me encanta. Sobrevive a la traición. También aquí estos putos. No se avientan. La de gracias, padrino. Ahora que salga y tenga mi media luz. Les voy a traer visteces los domingos. No, no, padrino. Se avientan la de. Y voy a regresar diario a mi junta. Esos que dicen que ya aprendieron, padrino. Que ya entendieron. Y más tardaron en irse que en regresar de anexado. Pero está bien. Mira. Estos aquí recae y recae, padrino. Al rato el líder va a llegar en una cúmer con dos putas. Y estos aquí. Está bien. También es servicio. Yo solamente puedo estar agradecida con los amigos, con las traiciones, con el dolor, con los que se fueron, con los que no quisieron quedarse. A ellos gracias, padrino. ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado. Las personas que no quisieron quedarse, nos enseñaron. Cuando el amor faltó, también aprendimos. Cuando el dolor llegó, es lo que nos ha dado la valentía para enfrentar la vida. La buena vida. Sí se puede. Esa valentía sí se puede. Yo he visto gente salir de aquí súper talentosa. Bueno, que todos quieren tener una valería saliendo de aquí. ¿No hay tablas? ¿O uno de los tatuajes? ¿No hay tablas? ¿No hay tablas? ¿No está bien? Los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. El pedo es pagar el precio porque los sueños se cumplen. El pedo es estar dispuesto a ser valiente. Actuar así. Madrina, esta vez, en coordinación con lo que queremos. Pensar, sentir y hacer lo mismo. Eso es madurez. Y nosotros somos niños jugando a ser adultos. Doble A nos va a capacitar para la vida. El entrenamiento te va a capacitar para la vida. Hay milagros, pues. Existe la magia de la conversión. Y yo de verdad les deseo que sea su último internamiento, güey. Gracias. Y dicen, no, pues ni pedo. Ya les dije, el padrino al rato en Cancún, hacía toda madre y ustedes aquí, güey. No hay pedo, alguien tiene que pagar. Ojalá. Ojalá que sea su último internamiento, chicas. Gracias. Ojalá que tengan la capacidad para ver su vida así, de poca madre, cuidar a sus hijos, cuidarse a sí mismas. Hay alguien que las espera, güey. Esa madrina, sí sabe. ¿Qué? ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! Fíjate. Cuando veo a mi hijo padrino, yo siento mucho orgullo. Y hoy estoy convencida de que el orgullo es una consecuencia del deber cumplido. El orgullo es una consecuencia del deber cumplido Y para cumplir con el deber hay que posponer el placer Primero el deber, después el placer Y de esa manera vamos a estar orgullosos de la vida Orgullosos de la vida de nuestros hijos Pero por supuesto que orgullosos de lo que hoy somos capaces de ser Yo los felicito por este aniversario Ojalá que cumplan muchos años más Los invito también a nuestra semana de apertura Acabamos de abrir un centro de rehabilitación aquí cerquita Vamos a tener una semana de poca madre Bueno, ustedes no pueden irse a la fe ¡Era! Va a estar la madrina Alex Sierra, Lorena Navarrete Agustín del Monte, Ami Yari, Erika y Gordo Una semana así ego mamalona a la altura de mi necesidad de ser vista madrina Y están súper invitadísimos Les agradezco mucho el espacio Felices 24 de diciembre